Saludos amigos, nuevamente esta semana con nuestros comentarios políticos de actualidad nacional. Le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, con una excelente buena noticia, nuestra excelente buena noticia de cada semana. Queremos decirle que al día de hoy al señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá, le quedan 1.380 días para que termine el desastre de su administración. Y no me voy a cansar de decir que es un desastre. Y tengo razones para decir que es un desastre, al igual que la mayoría del pueblo panameño. Sí señor. Porque la situación que está viviendo el pueblo panameño, no importa si usted es CD, no importa si usted es PRD, no importa si es panameñista o varelista o de la estrella verde, no, eso no importa. Igual está sufriendo la situación de inseguridad, igual está sufriendo la situación de falta de empleo, igual está sufriendo la situación de la elevada canasta básica familiar. Eso no es mentira. Esta administración ha demostrado no cumplir con sus compromesas de campaña y a la vez ser un desastre. Les voy a darle un ejemplo. Quiero colocar, porque aquí tengo unos documentos, les voy a dar un ejemplo. Esto es un titular del diario La Prensa, en el 2013. Fíjese lo que La Prensa tenía como titular. Dice, Panamá tiene la tercera tasa de homicidios más baja en la región. En el 2013, el diario La Prensa podía publicar, Panamá tiene la tercera tasa más baja de homicidios en la región. Y voy a leer parte de esta publicación. Dice, en el caso panameño, porque también se habló aquí del caso de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, dice, en el caso panameño, el CID cifró en 665 los homicidios en el 2012. Es decir, una tasa de 18 por cada 100 mil habitantes. Casi 3 puntos menos que la tasa de 20.8 reportada en el 2011. Eso era lo que estaba haciendo el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal. Eso era lo que estaba haciendo la administración del ministro José Raúl Mulino. Bajar los índices de homicidio y de criminalidad. Ahora yo hago una pregunta. ¿Sabe usted lo que titulan los diarios el día de hoy? Le voy a mostrar un ejemplo. Dice, se fugan 8 de la joya. Miren, miren el titular. Se fugan 8 de la joya. Y por si fuera poco, todos quedamos escandalizados con un video en donde se muestra balacera en la joyita. Usted lo pudo ver en internet. Usted lo pudo ver en los noticieros. Estos señores han demostrado no tener el control de la seguridad del país. No tienen el control de la seguridad con barrios seguros. Y no tienen el control de la seguridad en las cárceles. Ahora yo hago una pregunta dentro de las cárceles. Hay que poner ojo a esto, señores. Si usted tiene un familiar detenido y usted lo va a visitar con mucha seguridad, usted no va a poder pasar nada indebido. ¿Sabe por qué? Porque la requisa es extrema. O sea que los familiares de los detenidos no son los que están introduciendo esas armas que oímos en la grabación, que se estaban disparando unos con otros detenidos dentro de la prisión. El gobierno ni siquiera tiene el control de la cárcel. Es increíble. Mira el titular de hoy, de la crítica. Ejecutan a taxistas. Estos son los titulares de mi Panamá. Y esto no importa si usted es siri, esto no importa si usted es panameñista, esto no importa si usted es PRD. Usted y yo estamos viviendo esta inseguridad que este desgobierno nos está dando. Estos son los diarios. Esta es la realidad. Esto es lo que está pasando en mi Panamá el día de hoy. La pregunta es, ¿dónde están las promesas de campaña del señor Varela? Ese es el primer punto que queríamos tocar el día de hoy. Y el segundo, voy a pedirles que me tengan un poquito de paciencia para poder explicar esto. Es un caso bollornoso y que ha estado sonando en los últimos días por unas imágenes que salieron en Telemetro acerca del estado de salud de Paulette Morales. Yo le digo una cosa, yo me siento asquiado, me siento consternado de ver la forma tan selectiva y tan clara y tan demigrante en la que se está aplicando la justicia aquí en Panamá. Y cuando veo estas cosas, recuerdo las palabras de Gandhi cuando decía que si una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y esto, este gobierno o este desgobierno, este actual Ministerio Público en manos de la licenciada Porcel está llevando al país, aparentemente quieren llevar al país a que desconozca su autoridad porque lo que están haciendo son injusticias, trans injusticia y trans injusticia. Y su ola de persecución política, lo que se está reflejando es en el pueblo que cada vez pide más soluciones, pide agua, pide seguridad, pide empleo y no le están poniendo atención a eso, pues están le poniendo atención a la persecución política. En el caso específico de Paulette Morales, quiero decir algunas cosas. Es increíble. Y yo quisiera que las personas que voy a mencionar aquí salgan a la palestra pública a explicar la forma en la que aquí se administra justicia. Porque qué bien, quiero decirlo, de verdad, qué bien por el señor Pablo Ruiz Obregón que me dicen que es hijo, que es esposo de la nieta del señor Bobby Eisman. Eso es un hecho público notorio. Y qué bien, porque al señor Pablo Ruiz Obregón le han dado una medida cautelar de país por cárcel, como decimos acá en Panamá. Muy bien por él, de verdad que sí. Pero yo me hago la pregunta. ¿Cómo es posible que ese juez dicte una medida cautelar diferente para Pablo Ruiz Obregón, pero dicte una medida, el mismo juez, una medida de prisión para Paulette Morales? Explíqueme cómo está pasando esto. Voy a leer parte de la publicación para que ustedes vean cómo va a dar esto. Dice, la medida cautelar de país por cárcel le fue concedida ayer al empresario Pablo Ruiz Obregón, dentro del proceso que instruye el Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa, fraude en contrataciones públicas. Dice aquí, el juez decimoquinto penal de Panamá, Leslie Loaiza, y por favor, grávese ese nombre, el señor juez Leslie Loaiza, mediante resolución número 10 de fecha de 14 de septiembre de 2015, admitió la solicitud de medida cautelar distinta a la detención preventiva presentada por los abogados defensores del empresario Ruiz Obregón. Loaiza, o sea, el juez, aplicó a favor de Ruiz Obregón la prohibición o impedimento de abandonar el país sin previa autorización judicial y su comparecencia ante el Tribunal de la Causa los días 15 y 30 de cada mes. Dice aquí, el Tribunal sustenta la medida, quiero que le ponga atención a esto, esto es importante, fundamentada en el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular y el obtener pronta resolución. Dice aquí, en esta publicación, que por último señala el juez Loaiza que el empresario Obregón no muestra peligro de fuga ni de destruir pruebas, así como ha acudido a todos los llamados de la Fiscalía de manera voluntaria y ha demostrado que colabora con la investigación. Cuando usted lee esto, cuando yo lo leo, tengo que preguntarme, necesariamente, esas no son las mismas condiciones en las que está Paulé Morales y peor aún, porque el señor Obregón, hasta donde yo entiendo y hasta donde sé, no tiene ningún quebranto de salud. Sin embargo, la vida de Paulé Morales está en peligro en el hospital y este Ministerio Público, este juez, decide mantener una medida de privación de la libertad. Y voy a leer lo que aquí, en esta publicación de la prensa, hago contar, es una publicación de la prensa, donde se señala el caso de Paulé Morales, donde dice, el juez Leslie Loaiza determinó que Morales, quien está detenida preventivamente, es una persona con riesgo de fuga. Señor juez Loaiza, por favor, quisiera que usted saliera a explicarle al país cómo usted determina que el señor Obregón, y no estoy en contra de la medida aplicada del señor Obregón, para nada, pero quiero saber cómo el juez Loaiza determina que el señor Obregón no representa peligro de fuga, y cómo él dice que Paulé Morales, que también fue voluntariamente por sus propios medios a brindar declaración, representa peligro de fuga, y que está en un hospital con heridas graves. Explíqueme usted, ¿cuál es la diferencia entre el señor Pablo Ruiz Obregón y la señora Paulé Morales? Yo quisiera que alguien me explicara, ¿no será que uno no tiene el padrino que tiene el otro? Lo dejo para que lo piensen, para que lo mediten, y para que alguien le pregunte al juez, y si quiere, con mucho gusto, señor juez Loaiza, le damos esa oportunidad de que usted exponga, ¿cuál es la diferencia entre caso y caso? Teniendo el mismo caso, la misma acusación, la misma fiscal, lo mismo todo, en un caso lo niega y en otro lo da. Esto es vergonzoso para la justicia desde mi punto de vista. Y la verdad, queremos una pronta respuesta, no vamos a parar hasta que cese esta persecución política. ¿Por qué? Sí, porque hay que investigar, y la persecución política tiene que frenar, pero también por estar metidos en el Ministerio Público y por estar las manos del Ejecutivo metidas en el Ministerio Público y en el órgano judicial, no resuelve los problemas que tienen los ciudadanos de este país. Para lo cual, supuestamente, fue electo. Esto ha sido todo por el día de hoy, por la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos a todos aquellos que nos siguen. Hemos tenido, imagínense, llamadas de España, de Canadá, de Miami, de Chicago. Hemos tenido llamadas de Sudamérica, inclusive de Brasil. Nos sorprendió mucho. Y nos están mirando, se están enterando de lo que está pasando acá en Panamá. Y damos gracias a Dios por eso. Un saludo, un abrazo, muchas bendiciones. Y hasta la próxima semana con nuestros comentarios políticos de actualidad nacional. Hasta pronto.